En la loma de la sierra Bonito se ve caer el sol Vayan arrimando leña Porque el viejo ni hace fiesto Ya que agarran de Bucanasis que ya se amaneció Voy a presentar su nombre Él se llama Salvador Me gusta la cotorreada Que no sea de amontón Solo con buenos amigos Pa' pasarla tranquilo Con un pase de lavada Para despegar avión Con un trago bien helado Para seguir al millón Que se traigan unas damas Pa' ponerme en acción Que se traigan las guitarras Pa' dedicarles una canción Pa' corridos de canelo Necesito un acordeón Que se jalen los austeros Con los besos de Rolón Pura troca levantada Preferencia del chavalón Caja corta una cabina Él portaba una Ford El trabajo lo mantiene Pues también le batalló Así como está la cosa Pa' comer esta cabrón El estado de Jalisco Donde su padre nació Tiene sangre mexicana Él mantiene su valor No lo verán presumir Eso nunca le gustó Se divierte con amigos Cuando gana un billetón Ya me voy Ya me despido Ahí nos vemos Zarratón Que traigan el pajarito Ese que es muy hablador Ya llegó el nuevo día Empieza la rotación No soy chapo Yo soy alto Me llamo Salvador Caja corta una F Freista que es muy salvation Ya me hubiera ¿DEN